10 años mora, mi vida Pelole, lole, lole, lola Amoros oye, amoros oye Comienza a honra y comanda Pelole, lole, lole, lola Amoros oye, amoros oye Oculta, oculta, y con alma no vamos a criticar, ni a Macriña, a la Cristina, tampoco a la policía, militares para el turero, hoy vamos a criticar, a todos nuestros burgueses, de ole, 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 vamos a criticar, a mucha onda, y con alma, comenzando por el uno, el de nuestro director, el de estar en Reyes y Listo, discumen mucho, bicocho, miren la falta que tienen, no se denota al final, de ole, 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 vamos a criticar, a mucha onda, y con alma, ahí están nuestros obligantes, y pinciden falta de rumbo, que tiramos y corta rojo, y quitan en nuestro asaño, con el rima y el rubor, ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!